La bala no tiene nombre Por eso antes de acostarme a papá Dios le ahorro que me cuide bastante Gracias a Dios Bueno, ya estoy aquí, ya estoy activado, cuéntame, ¿me va la reunión? ¿También me caló todo esto poco falso, Cifrino? ¿O qué? Quédate quieta que en esta mierda mando yo, que no va a pasar nada Eso no es capa de las manos, gris Carimpero le dio poder al diablo Tranquilo Yo también te conozco tu historia Dice que también tienes hijos Tienes que mantenerme al tanto de todo Claro que sí, patrón Pendiente ¿Estás viendo que yo te tengo escucha? ¿Te pongo a madre de Dicen? Ya yo te dije que todo está claro Bueno, ya, pero tranquila Alicia, tranquila, es tu prima No fue película, pana Coño, pana, pero es que tú no jodas, ¿vale? No era el momento de decirlo, boba Yo te voy a decir algo Si esta mierda sigue así, la vaina se va a voltear y se va a poner para esta vaina Cuidado con lo que dices Cuidado con lo que dices Estás llena de odio Cálmate Y nada ¡Maldita sea! Epa, que pasó nada, tío. Venga, marico, y tú la vaina, un de loca, chavo. Marico, ¿tú no viste que los locos todavía no hubieron una plataforma que se llama Yachtrofermedia, y te punto como que la gente viene a Sotege, llama, la toma, la máscara del falso, esa vaina, lo hicieron burro de sacrificio así para tener como que una plataforma independiente, sin censura, sin nada, sin que le quiten un coño y la gente, huevote, la caña no va a ir y se anota en la vaina, chavo. No, marico, pero ese es otra película, hermano, porque te voy a hablar claro, si usted no aporta su dividendo, su poquito de grano de arena, su arroz con pollo, su huevonazo, su vaina, su poquito de lola, la chencho, no se puede hacer sin hermano, no se puede hacer película ni serie, esa es la cuenta de dinero. No, sí, pero la gente no entiende, la gente no entiende eso, la gente piensa que nos va a todo, es peo para afuera y se crea la burbuja del olor. No, papá. Claro, hermano, entonces vamos a hablarle claro a esa gente, hermano, a la gente que está viendo la serie de Soske de Llama, Soske de Barrio, la vaina con vaina, gente que está viendo la serie de Soske de Barrio, señores, vamos a apoyar el talento, vamos a apoyar el cine, vamos a apoyar la vaina, la plataforma ya sufre.inv.it.com, nos vacilamos nuestra película, Soske de Llama, la toma, nos vacilamos también por ahí, una vaina que tiene que se llama la máscara del falso, donde sale también este señor que se llama papaleco, mi hermano, que es criminal, así que activo. Dale, puero, un rácata. Oye, que es la que la gente odia, mano. Ojo, dale, para acá tu vayca, dale, apoyándale a todos los venezolanos. Acabo de agarrar a la niña por el cuello. ¿Y esa vaina? ¿No crees que fuiste muy dura con tu prima? No, más bien fui muy doce. Se vuelve a comer alo y lo de un patero. Pero te voy a decir algo, comadre, deberías manejar estas cosas muy delicadamente, ¿oíste? ¿Qué crees tú? ¿Que se puede voltear? Es que estás clara, ¿no? Tranquilo, que yo eso lo estoy pensando desde que se tomó el atrevimiento de mandar sin mi consentimiento. Eso que no le va a poder. Es que, comadre, tú, estás clara en lo claro. Eso es así. Mira, voy a buscar el patrón allá en el aeropuerto, ¿sabes? Que ya viene llegando. Vamos a poner unos cositos, unos pañales, una cuestión que me mandaron para la patrona ahí. Recuerda que las toallitas también, que le hace falta. Sí, va. No, 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 no. Todo trancado ahí y pendiente, ¿sabes cómo es? Ven, 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 ay, ven y tu mamá, mi cielo, ve, ve, abre la boca, ven, sácate, me estás mordiendo. Sónate, 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 sónate. Ronald, necesito que ese negocio se dé. Que hable con el mago. no se preocupe, en cualquier momento le damos de baja. Móntate en esa película, Ronald. Hacer plata, patrón, hacer plata, más nada, eso es lo que queremos todo, patrón. Antes que cualquier cañón vaya a dispararse, vale más tomar un consejo, el que no llegó a pie, fue porque lo quiso, la lengua es castigo del cuerpo, si muere la... Qué vaina tan fea, kiwi. huele a perra remojada. O sea, porque viene la mamá a tu, o la tuya. Al grano, malhechón. ¿Por qué Alicia no vino? Porque es una cagada. Aquí teníamos que hablar del respeto a los pasos. ¿Entonces qué respeto vas a estar hablando tú? ¿Qué pasó? Los tiros que te dio papá dejo te dejaron loco o qué? Sí, yo estoy buscando con quién desahogarme. Se me fue a caer un tiro, Sí. Desahógate conmigo en una cama plomo. Pobre perro lo que eres tú, chico. Nos estamos saliendo de control. Tranquilo, malhechor, que en estas reuniones se respetan los espacios. Para esa fea no se muere hoy. Pensé que todavía había respeto en esta reunión. Claro que se respeta. Dile al patrón que si alguien llega a afastar que se mueren todos. ¿Qué pasó, malhechor? No es necesario llegar a tanto tampoco. No están respetando, flaca. Al grano. Borremos al malentendido. Aquí no hay ningún malentendido. Ahí es el abuso de parte de ustedes. Aquí no pueden dañar ni con palabras estas reuniones. Disculpa, malhechor, no volverá a pasar. No, claro que no volverá a pasar. Aquí es donde se demuestra realmente quiénes son los problemáticos. Patrón, ya estoy en el sitio. Efectivamente, el tipo se la pasa aquí esquiando en Valle Nevado. Ay, Manolito, ahí te toca. Sí, pero es que hoy no se presta a hacer el trabajo, patrón. Tengo que saber hacer las cosas bien como siempre. Quédate tranquilo. Yo lo voy a seguir. Sí. Qué mamá, yo veo que se me va y se me va. la colaste por esta vez. Patrón, ya tengo ubicado el payaso. le estoy respirando en la nuca, tranquila, que se va para esto. está esperando tu llamada. ¿Qué coño te pasa? Mira, chamo, tú ya hablas claro. Yo no me voy a estar calando después de la mujer tuya cada rato, bro. Bueno, te toca calártela. Bueno, no sé, hermano, porque tú me estás dando un apoyo, me estás dando un apoyo, pero tampoco me toca estar calando esa loca, ¿oíste? La barriga le das por otro lado, hermano, me la tienes a aplicar. Muchachos, le vas a salir igualito a papá leco, weón. Mira, papá leco, cambia tu velocidad, ¿oíste? Y te la tienes que calar porque te la tienes que calar. Bueno, hermano, descansa tú con tus asuntos, yo no estoy aquí para estar criando bonos, ¿oíste? Para estar atrapando nada. No, no sé, no sé, hermano. No sé, yo no vine aquí a piñar cuida, muchacho, no vine aquí a cuidarte a la mujer y nada, ¿oíste? Un apoyo es un apoyo, yo quiero estar en los míos, yo, hermano, si no, bueno, o se sujeta a la carroza o le suelta las ruedas, o ve qué pasa. Mira, tú no me tienes que estar diciendo a mí cómo yo tengo que ir y los míos, ¿oíste? A ver, si así son las cosas, entonces estás pendiente de tu mujer porque tu mujer agarra un buen pabajo para el litoral, buen pabajo a buscarse un peo que no es de ella, o agarra a su chivo, hermano, agarra a su chiva o a la chiva le corta las patas o le da ñaquiñakiñaloro, ¿no? que para que estés claro. Bueno, ya todo está hablado. ¿Qué pasó? Fue algo muy corto, malo, chavo. Todo para el grano. Nos vemos pronto, ¿no? Cuídate. Plata. Chavo, malo, chavo. Chavo. De una panza, ¿no? Te vas a morir, perra. ¿Sí? Mamá, ¿y quién se va a morir? Para esa mierda, pues. ¿Qué brudería es el caballo? Son una brisa. Vámonos, Kibu. Vamos, patrón. Respeta en ellos, vamos a respetar a nosotros. La seriedad nunca será la misma. Ábrete, pues. Ábrete. Ábrete, ábrete. En cualquier momento los mato. Ay, sí, que miel. Parida, lo teníamos aquí, Ciprino. Eso fue malhechor que pasó la información. Eso es malparido. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo tengo aquí precisado. Se acaba de meter para un patio de comida. ¿Usted me dice? Sí, sí se presta. Listo. Copiado, patrón. Ay, Manolo. De hoy no te salvas. No, no te vas. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. ¡Manolo! 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 ¡Aló! Revisa el WhatsApp. Ya la misión está lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!